Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Hoy estamos en un video de Friday Night Foking porque hice un port del VS Impostor para celulares de gama baja. Espero que les corran sus celulares. Aunque puede testearlo ya que está en el link de la descripción. El port está terminado y portea la semana completa del impostor. Ah claro, por las dudas, es importante que en esta parte entienda el botón que dice donate porque ahí es donde se va a encontrar la semana del impostor. Aunque lamentablemente en la tercera canción no pude incluir a ninguno de los fantasmas, pero se puede jugar tranquilamente. Va bastante fluido y quería darle créditos a una vía play ya que usé como base su APK de Friday Night Foking. El port del VS Impostor está optimizado 100% por mí. Lo optimizé lo mejor que pude. Así que, sin nada más que decir, los dejo con un gameplay. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pum, pum! 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 ¡Pum, pum!